Ah, te lo explico. ¿Te lo da? Ven aquí. Si se ve blanco está guay, para probarlo. Está oliendo el pipí de Willy. Uy. Se ve bien. El es Budi. Me asusta a él de ellos. Bueno. No te lo traes para estos dos y ya está. A ver que está. Uy. Vamos a atacar el gato. Uy. Vamos a atacar el gato. Vamos a atacar el gato. Vamos a atacar el gato.